Hola gente bonita, ¿cómo están todos? Yo muy bien. Yo por aquí, pues, como se los prometí en algún momento, quise y quiero compartir con cada uno de ustedes, los que me leen, los artículos que vine escribiendo desde hace nueve años más o menos, que están plasmados en mi blog. Así que esta secuencia se llama Marisela, voy con leyendo su blog. Van a encontrar este video y otros videos más en mi canal La Protagonista. Y quiero leer algo que me parece interesante que sepamos todos. Este artículo lo escribí hace un año aproximadamente. Un día me levanté y como siempre que me agarra esa inspiración que de pronto no me suelta. Y empecé a escribir, escribir, escribir y de ahí nació este artículo que se llama Inquebrantable. Cada día que pasa la vida me enseñan con lecciones a veces no tan confortables. Que cuando algo no merece mi presencia es porque el universo tiene reservado algo mejor. Y eso es realmente lo que pienso y siento. Cada vez que la vida te saca de una situación, cada vez que pasas por una situación que crees que no es la mejor, agradecenlo. Porque cuando pasa el tiempo te das cuenta que fue realmente lo mejor que te pudo haber sucedido. Pues vienen cosas o situaciones en las que dices, vaya, si hubiera permanecido en lo que yo quería estar, pues no hubiera vivido lo que estoy viviendo ahora. Así que vamos a lo que dice el blog y vamos a ir analizando cada párrafo. Años atrás no lo entendía, pues vivía desde la necesidad de afecto, valoración, amor, tiempo, etc. Hoy comprendo que esas situaciones, circunstancias, eventos, que en algún momento no aceptaba y que a fuerza los dejé ir, fue lo mejor que pude hacer, se da cuenta. Aprendí a soltar, a dedicar mi enfoque y energía, a practicar y mejorar mis talentos, a concentrarme en mis sueños y aprendí a quedarme en mí. Qué importante es quedarse en mí, qué importante es conocer nuestros verdaderos talentos y empoderarlos. Deseando que todo fluyera en armonía para todos. A propósito, esta frase es mágica y poderosa. Cada vez que tú declares en armonía para todos, luego de pedir algo para ti, créeme que no solamente te va a beneficiar a ti, sino también a todas las personas que están a tu alrededor. Me permito entonces mantener el equilibrio, sosteniendo mi centro, pues solo si mantienes pensamientos, emociones y sentimientos a raya, verás el camino con claridad. Estas acciones hicieron que todo se ordenara automáticamente, situándome en mis lugares correctos, situaciones correctas, con gente correcta y lo mejor de todo, con mi energía perfecta. No debemos dejarnos perturbar por nada, por nadie, pues nos sacan del centro, ese centro en el que debemos permanecer. Hoy quiero decirte que aquellos episodios que viví solo me hicieron inquebrantable y más sabia. Algo así como, bueno, con esto sí voy a romper un poquito, algo así como el maestro Shi, fútbol, el maestro Yoda, así. Me hace muy feliz mirar atrás y ver que todo lo que experimenté, cerrar lugares, dejar ir a personas, superar pruebas de salud, quedarme sin dinero, por poner algunos ejemplos, fueron pruebas superadas. Mi humilde consejo es que jamás permitas que nada y nadie detenga tu ser, ni tus planes, ni tu camino. Vuélvete inquebrantable. Saca esa fuerza de los momentos de flaqueza. Cierra los ojos e imagina cómo, dónde, qué talentos tienes y para qué quieres avanzar. Eres más importante que todo aquello que dejaste ir, créeme. Eres protagonista de tu historia. Solo repite, universo, voy por más. si te gustó este artículo, te pido que lo compartas, que etiquetes a tus amigas o amigos, que es muy probable que ayudemos a personas con este escrito. Si quieres leer más artículos, puedes ingresar a mi blog, es marisellapuicon.blogspot.com y también puedes ingresar a mi canal de YouTube donde verás videos y escritos por mí. Espero te haya gustado. Deja tu comentario. Gracias. Chao.